Esta es una herida que no ha dejado de sangrar desde aquel septiembre del 2014. Vamos a enlazarnos con Rafael Cardona. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenos días. Muy buenos días, Raimundo. Mucho gusto en saludarlos. Regresa el GIEI a México, Rafael, y todavía no sabemos nada, cuando menos de 42 jóvenes normalistas. Pues mira, Raimundo, yo creo que la presencia del GIEI en México por tercera ocasión, pues tampoco nos va a ayudar a que sepamos más de lo que ya sabemos, porque en las dos ocasiones anteriores que estuvieron aquí, señores de Peristán, Valencia, Trago, Claudia Paz, Francisco Coy, todos los cox, todos ellos, no ayudaron en la investigación. Lo único que hicieron fue investigar la investigación, no investigar los hechos. Y lo único que lograron fue instalar el recurso defensivo de los abogados, de los detenidos, el concepto de la anulación de procesos debido al empleo de la tortura, y empezar a soltar a los responsables que el gobierno de México había capturado por su participación en este secuestro de asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, después desaparecidos en Córdoba. Este asunto lleva ya tantos años de manoseo en las instituciones, que no creo yo que nadie vaya a lograr algo más que ya logró, es decir, nada, excepto confrontarse con las autoridades mexicanas y hasta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero fíjate, Raimundo, que hay un detalle muy interesante en todo este caso. Las únicas investigaciones que hay, investigaciones serias, reales, no investigaciones voluntarias, críticos a esas investigaciones, son dos. Uno hecho por la Provincia General de la República, que ya desapareció, y otro hecho por la Oficina Especial de la Comisión de Derechos Humanos, que se llamó la Oficina Especial del caso Iguala, que también ya desapareció. Entonces, a la desaparición de los estudiantes, hay que agregar la desaparición de las instituciones que han investigado su desaparición. Hoy, el gobierno mexicano tiene un enorme ambiente sobre desaparecidos en la historia del país, en lo acumulado, en los años, son casi 40.000 desaparecidos. Y solamente estos 43 han merecido la instalación revolvente de una agencia internacional como la Organización de los Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué tiene tanto interés la defensa de los padres o los abogados de los padres de estos muchachos desaparecidos y asesinados, en que sea la OEA la que se encargue de esto? Entre otras cosas, Raimundo, porque si la OEA llega a dar una determinación final y una recomendación final desde allá, como ocurrió en el caso Radilla, de Lorenzo Radilla, pues entonces las indemnizaciones a las familias tendrán que ser en dólares. Y en dólares cobran también los señores del GIEI, que van a llegar aquí a volver a leer los documentos que ya produjeron en sus primeras dos visitas, en las cuales fueron progresivamente aumentando el monto de sus honorarios hasta que México aumentó el monto de su participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No creo yo que el GIEI vaya a elucidar este problema, no creo que vaya a encontrar la verdad verdadera, por llamarle así, y para oponerla a lo que ellos siempre han opuesto, que fue la llamada verdad histórica de la Procuraduría General de la República, que quizás no tenga mucho de histórica, pero sí tiene mucho de verdadera, porque en todos estos ya casi más de seis años, o seis años por cumplirse, en septiembre, pues simplemente no hay rastro de los desaparecidos, lo cual es suponer que están muertos, y tampoco hay elementos que desmientan totalmente lo que las investigaciones nacionales ya han demostrado recientemente. Muy bien, Rafael, muchísimas gracias por comentar sobre este tema, muy importante, desde yo, es una herida que sigue sangrando, y es una de las prioridades que se fijó este gobierno desde antes de iniciar la administración para concretar. Rafael, que tengas muy buen fin de semana, y síguete cuidando muy bien. Lo mismo para ustedes, cuídense por favor, y estaremos aquí a tanto de la información y de los posibles comentarios para la próxima semana. Gracias. Perfecto, Rafael Cardona.